¿Cómo se presenta la contracción? Al final del embarazo, después de las 37 semanas, pues estamos esperando ya nada más que se presente el trabajo de parto. Sin embargo, previo a este trabajo de parto, puede ser común que se presenten diferentes tipos de contracciones que todavía no son un trabajo de parto bien definido o bien establecido. Estas contracciones se pueden presentar incluso desde antes de las 37 semanas y muchas pacientes las mencionan como un dolor en el abdomen bajo o bien como un dolor en la espalda baja o bien también algunas mencionan que es una presión en el área de la pelvis y que piensan que ya van a ser su bebé. No, estas contracciones a veces son dolorosas, en otras ocasiones no son muy dolorosas y se presentan durante una, dos, tres, cuatro veces al día. Estas contracciones se llaman contracciones de Braxton Hicks y no son todavía las contracciones para el trabajo de parto. Estas se pueden presentar, como les mencionaba, desde antes de las 37 semanas o ya en un embarazo de término después de las 37 semanas. Estas contracciones sirven al útero para prepararse para lo que es un trabajo de parto y todavía no tienen la capacidad de dilatar el cuello uterino. Cuando se presenta ya un trabajo de parto definido es cuando tenemos de tres contracciones aproximadamente en 10 minutos y que cada una de ellas dura un minuto aproximadamente. Este tipo de contracciones se pueden presentar durante el trabajo de parto que puede durar de 8 a 24 horas dependiendo del tipo de paciente y estas contracciones sí ya tienen la capacidad de dilatar el cuello uterino. Y poder dilatar el canal por el cual va a pasar el bebé. Estas contracciones, como les menciona, se presentan de 3 a 4 contracciones aproximadamente en 10-15 minutos y cada una debe de durar un minuto. Una vez que ya tengas un trabajo de parto de esta manera, de este tipo de contracciones, puede ser que ya va a iniciar tu trabajo de parto. Pero no te preocupes, o sea, si solamente tienes las contracciones de Braxton Hicks y todavía no tienes un trabajo de parto bien establecido, no te preocupes. Espera, continúa con tus consultas de control prenatal que normalmente en esta etapa del embarazo son cada semana. Verifica tu embarazo esté todo bien, que tu bebé también esté bien y espera que se presente el trabajo de parto. Disfruta todo tu embarazo y también espera que se presente el trabajo de parto real y verdadero para tener ya realmente un nacimiento satisfactorio. Espero que sea de utilidad este video, les pedimos que nos acompañen en el siguiente video, que se suscriban a nuestro canal, que suscriban a nuestra página de Facebook, a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.